Si tengo luchas, puedo ver que estás conmigo Por ejemplo, es que no me puede funcionar Si tengo frío, no me das a mi hijo Si tengo insomnio, conmigo puedo soñar Como el águila silvestre, y así de sus ponernos Yo abrimo a cualquier empresa Que me cubras con tus alas, porque estando en tus manos Nadie me arrebatará O a la niña de tus ojos, o a la más miserosa gente Sé que déjame verás Te disfrutaré yo a tu lado, del presente que me has dado Viene el futuro que me has Te amo, Dios, por ser inmortales A que el rastro no dice tu alza Eres mi escuro, mi libertador, mi fuerza Mi alto refugio, en mi alma quieta basta Como el águila silvestre, y así de sus ponernos Y así de sus ponernos Yo abrimo a cualquier empresa Que me cubras con tus alas, porque estando en tus manos Que me cubras con tus alas, porque si no sabrás Y así de sus ponernos Yo abrimo a cualquier empresa Que me cubras con tus alas, porque estando en tus manos Y así de sus ponernos Y así de sus ponernos Y así de sus ponernos y la vemos siempre a tu lado y de ese futuro que vendrá que no se puede comparar bendísemos Señor y ayúdanos hasta llegar a tu lado Gloria a Dios